¡Música! La primera edición del taller de creativo, del taller de cabezudos, que como decíamos es impartido por Franquerón, uno de nuestros grandes artistas locales multidisciplinar y taller que, bueno, pues que luego le voy a dar palabra para que nos cuente un poquito todos los datos que tiene, pero digo que decíamos que es un taller en el que está muy implicado y comprometido con lo que son nuestras tradiciones, con nuestras señas de identidad, con nuestra cultura, porque bueno, pues así es Franquerón, una persona comprometida con la cultura. Y decíamos que está dirigido a niños de 7 a 12 años, pero realmente es un taller familiar, es un taller colaborativo, es un taller cooperativo, podríamos decir, porque bueno, tiene ahí un encuentro intergeneracional, el taller lo desarrollan bajo las indicaciones de Fran los niños con los abuelos o los niños con los padres, con lo cual cumplimos un objetivo importante dentro de la hoja de ruta que tenemos también desde la Concejalía de Cultura, es que las actividades culturales sean una alternativa de ocio familiar y en esta ocasión yo creo que cumple perfectamente con dos objetivos importantes de la hoja de ruta. Uno, trabajar la cultura como ocio alternativo y dos, el preservar y difundir nuestras tradiciones, nuestras señas de identidad y claro, como los cabezudos forman parte de una de las, bueno, pues de una de nuestras, de nuestras señas. Como decía, bajo la dirección de Franquerón van a desarrollar, ahora veremos cómo, dónde y cuándo, que nos lo va a contar Fran, este taller de cabezudos y siempre debemos decir que, bueno, pues que animamos a las familias a que se acerquen, a que formen parte de esta decimoprimera edición, decimoprimera edición del festival, del taller de cabezudos y que, bueno, que tiene un objetivo importante, que ahora nos cuenta Fran, pero que también tiene un objetivo final, que es reforzar nuestra gala floral, que también es una identidad de la ciudad de Torrelaverga. Entonces, bueno, pues con una exposición que vamos a hacer de todos los cabezudos que se han creado y, pues también nos acompañan en esa gala floral que coordinamos con la Concejalía de Festejos de Patricia Portilla. Y, bueno, te voy a dar la palabra para que nos digas todas aquellas personas, niños, abuelos, familias, que estén interesados en participar en esta decimoprimera edición, qué es lo que tienen que hacer y cuándo van a desarrollarse este taller. Fran, gracias un año más por estar ahí, por la ilusión que pones, por el interés que pones, por el apoyo que tienes a la cultura de Torrelaverga y a la cultura con mayúsculas y en general, y un placer poder apoyar y empujar contigo esta decimoprimera edición. ¿Qué es lo que hay que hacer para apuntarse al cabezudo? Vamos a empezar diciendo que el taller de cabezudos se ejecuta en dos días diferentes y hay dos grupos diferentes. Motivos, el espacio, cada grupo acoge entre 22 y 25 niños y el otro grupo otros 22 y 25 niños. Normalmente, a lo largo de los años, siempre hay entre 15 y 20 que se quedan sin participar, porque el local tiene las dimensiones que tiene, yo doy lo que doy de sí y entonces más de 25 niños a la vez con su respectivo acompañante, pues es como un poco imposible. Por eso es por lo que se ha decidido, que ya se lleva años haciéndolo, dividirlo en dos grupos. Para apuntarse, lo podéis hacer mediante WhatsApp 670-6184-94 o email franquerol arroba gmail.com. A través de eso nos apuntaremos y decidiremos si es el jueves o el sábado, depende cómo les vaya bien y demás. El taller, como dice Esther, ya es la 11 edición. Cada vez esto parece como que crece más. Tengo que deciros que dentro de lo que es el taller yo genero un grupo de WhatsApp y este año me dio por preguntar a los integrantes del grupo, del taller del año pasado, que cuantos querían repetir. Y entonces tenemos que van a repetir 19. Para mí eso es la mayor de las noticias en estos 11 años. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre ha sido el taller de cabezudos como iniciación a la escenografía. Entonces, que los niños quieran repetir. Hay niños que ya llevan entre 6 y 7 años repitiendo. No son muchos, pero este año sí han sido 19 los que van a repetir. Entonces, eso nos da un poco de luz porque el objetivo, repito, es que se enganchen a ello, que les guste, que sigan y después de un cabezudo podremos hacer un gigante, después podemos hacer un móvil y después, quién sabe, podríamos hacer una carroza. Pero para eso los niños les tiene que gustar, tienen que aferrarse al taller, estar en el taller y disfrutar de él. Los horarios, os voy a decir que lo estoy viendo aquí. Los jueves es de 5 a 7 y media y los sábados de 10 y media a 1. Esto es en el local municipal, Arcadio González Cantero, Sito, en Nueva Ciudad, justo enfrente del colegio José Luis Hidalgo. Después de acabar el taller, que como ha dicho Esther, es un taller colaborativo en el que te puedes ver al niño con el abuelo, la abuela, el padre, la madre, la tía, el hermano o la hermana mayor. Es colaborativo, acabamos, cada niño acaba su trabajo y hacemos una exposición que normalmente y supongo que este año siga siendo igual en la plaza de Abastos, en torno al… estoy mirando antes el calendario y yo creo que nos podría encajar el 24 de julio, inaugurar la exposición de los trabajos. Y después, acto seguido, ya empezamos a participar con los cabezudos en las fiestas de la patrona, el día inaugural, acompañamos a doña Leonor en su desfile y en la gala floral también participamos. Aparte de esto, también tenemos otras actividades, como son, por ejemplo, solemos hacer después también al final una salida en la cual grabamos unas imágenes, hacemos un vídeo de recuerdo para que quede ahí plasmado y los niños lo tengan de recuerdo. A lo largo de los 11 años ha habido un año que sí se hizo una carroza. Se había conseguido una sinergia de grupo en la cual habían repetido varios años, en torno a cinco o seis, y entonces tenían como ganas, yo también, e hicimos una pequeña carroza. Al siguiente año también me lo habían propuesto seguir haciendo otra pequeña carroza, pero nos cogió la pandemia de por medio. Y entonces eso ya se vino abajo, esos niños que repetían ya no vuelven al taller, y entonces pues ahora como que volvemos otra vez a empezar un poco, a ver si hay suerte y para el año que viene lo podemos conseguir. De eso no vamos a fijar en el empeño, seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!